Música He creído representar lo que es la familia valenciana, por eso he puesto al padre con el hijo y, bueno, en este caso también darle un guiño a lo que es el equipo visitante, como es el Real Madrid, y que yo también, que estuviera la mascota, como es una cosa muy de Valencia, se ha realizado con impresión 3D y luego ya todo ha sido encajando las piezas, el pintado y el poder poner todo tipo de detallitos, que es lo que hace esta figura que sea un poquito más exaltada, el que tenga muchos detalles. Música La iniciativa me parece una iniciativa muy loable y más en estos tiempos que corremos, que se fijen en un sector que lo está pasando muy mal y que sea el Valencia que también haya contado con parte de toda la comunidad valenciana. Me parece una iniciativa que debía tomar mucho en cuenta otros sectores e incluso otros equipos. Música 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 Música